Se lo come, se lo come, se lo come Conejo crudo O sea, había conejos ahí Mira, ahí hay huevos que lo voy a poner por si acaso Una patata Que me lo voy a comer Porque tengo bastante hambre Vale O sea, no hace nada exactamente Vale, volcamos esto Vale, dejamos esto ahí Tenemos que hacer cristales Que no sé si hay cristales por aquí, yo creo que no Hay bastantes cositas Vale Bebé, bebé Vale Esto por aquí un segundo Esto también por aquí un segundo Tenemos que poner las vallas y vallas de robles Por si acaso Y tengo que hacer lo que viene siendo puertas Puertas no tengo nada No tengo puertas Y ya está ¡Hostia, pelotes! ¡Que son de panes! ¡Ostres, pelotes! ¡Ostres, pelotes! Ahí ya está Perfecto Vamos a buscar Necesito una Una Zanahoria Vale Lo vamos a poner No Lo vamos a poner a cara así Porque voy a tirar los huevos estos Ahí a tope Vale Y a ver si hacemos algo Hola ¿Hola? ¿Ve? O sea, esto Se bugea aquí un poco Mira un pollito Vale, a ver ¿Hay suerte? ¡Hola! Os voy a dar de comer Amiguitos Os voy a dar de comer Para que se... Os hay... Enormes Para comer Para comerme Así que... Adiós, macho Esta gente ¿Qué pasa? ¿Que se come la hierba? Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Oh! ¿Te puede... ¿Te gusta beber bebida? ¿Cómo que me gusta beber bebida? ¿Cuáles son los planes de hoy? Los planes de hoy, pues... Vamos a hacer una granja Super granja ¿Vale? Que deberíamos de hacer Por ejemplo Un... ¿Qué te digo? Deberíamos hacer Por ejemplo Una puerta aquí ¿No? Pues claro Deberíamos de quitar Lo que viene siendo Todo esto ¿No? Para poder Abrir Pues... Cerdos O vacas Y todo eso por aquí ¿Sabes? Molaría Molaría Tenerlo Esto por aquí Así que Vamos a hacerlo No sé cómo tenés tan poco espectador Y eres puto amo Muchas gracias Daniel, tío Poco a poco Poco a poco Hello Where are you doing? ¿Qué pasa, bro? Pero no pasa nada Vamos a ver Vamos a abrir todo esto Vamos a abrir todo esto Ya tenemos más espacio ¿No? Vale Aquí Podríamos hacer Por ejemplo Otra casita Luego ¿Vale? Con todo el espacio Que hay por aquí Y Meter Lo que viene siendo Todos los alimentos Todos los hornos Y todo eso ¿No? Bueno En verdad Lo podríamos hacer Desde arriba ¿No? Desde arriba Sí Como Venir desde arriba O algo Como si fuese un piso O algo No sé La verdad es que No sé cómo hacerlo todavía Pero bueno Ya pensaré algo Vamos a hacernos otra palita Por si acaso Vale Aquí deberemos De abrir otra puerta Tío Vamos a abrir otra puerta Porque si no Me voy a quedar un poco Tocadito de la cabeza Vale Vamos a fabricar una Ahí está Vamos a ponerla Por aquí No Por ahí No Es que salta con la cama Tío La cama Hay que quitarla de aquí Vamos a quitarla Y vamos a ponerla Eh No la ponemos Tío Aquí No tío No mola Aquí Ahí está Aquí mismo Las cajas Debería de ponerla Aquí ¿No? O como Mira la cama Lo que vamos a hacer Es Aquí arriba Tío Para poder Utilizar lo de arriba ¿No? ¿O qué? Y arriba Espanía Ahí ya está Mira Una camita Ahí a tope Vale Y algo así Ahí a tope Bueno Eh Vamos a ordenar Lo que viene siendo esto ¿Vale? Vamos a Oh Es verdad Tío Es que si muevo esto Pierdo lo que viene siendo todo Y hay que ordenarlo de nuevo Pero Pero bueno Eh Iba a hacer yo una pala ¿No? Vale Vamos a hacer Una palita Eh Vale Una pala Y ya estaría ¿No? Ahí está Vale Pues vamos a meter Esto Aquí Ahí Tengo bastante Material ¿Eh? Aquí que hay Mira aquí hay cristales Y tengo otro horno Aquí Vale Vale Pues tengo Bastante material El oro Tío Aquí ¿No? No Aquí no hay Y mi oro Hasta aquí 31 De oro Me gusta Para Karmaland Ojalá tío ¿Qué jugarás hoy además de Minecraft? No No creo que juegue otra cosa Voy a jugar a Minecraft ¿Y mi cama? Ah Está arriba Está arribito Ah Vale No puedo dormir Todavía no Ahí está Pongo cofra arriba Y los hornos abajo Vale Es que eso implicaría Llevar O sea Vaciarme Todo el Todo el inventario ¿No? Porque aquí Mira todas las cosas que hay No cabe aquí Entonces tendría que llevármelo poco a poco Una Una sala de cofres Bro Una sala de cofres ¿Y dónde lo podía hacer yo? Tío Arriba también O sea Es que esto es demasiado grande De verdad Podemos hacer por ejemplo Todos los cofres aquí Y ya está ¿No? Y me quitaré el problema Pero aquí abajo Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué haríamos? Podríamos hacer algo tío Aquí abajo ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí tío? Dadme ideas Dadme ideas Porque claro Iba a hacer Iba a hacer esto tío Pero Queda Queda bastante mal Con Con la cosa esta Con el cristal Y se ve ahí Todo No me está gustando tío Porque No llega Del todo a un sótono Y lo pones por ahí Claro Pero entonces esto Esto ¿Qué sería tío? Un salón Pero Hola Rodri ¿Qué tal? Me gusta la penca atravesada La penca ¿Cómo es que la penca? ¿Me puedes agregar en Fortnite? No juego a Fortnite ya tío Bueno Vamos a quitar esto Bueno Cogemos esto Los hornos Por una parte Vale Los hornos Podríamos hacerlo aquí ¿No? Así Y nos ahorramos Espacio también ¿No? Así que Vamos a ponerlo Un horno aquí Otro horno aquí Y los hornos da igual Porque lo puedes mover Como tú quieras Ya está Los hornos ahí ¿Vale? Y Mientras que no hay Nada Eh Estaría bien Que tapamos esto Tío No Ahí está Así queda guay Una sala de estar Sí Pero una sala de estar ¿Se puede hacer sofáles y tal? Lo que Vamos a ver un poquito el libro A ver que A ver si se puede hacer algo De inmobiliario No De esto tampoco Esto tampoco Bueno sí A ver Podemos hacer un farolillo Tatatatá Telar Pero lo que viene siendo Por ejemplo Mesa de herrería Ahumador Galleta Mesa de flechas Vale Podemos hacer también Algo de cuero Y tal Pero tampoco es algo que Que nos valga Una barca Dispensador Que no sé para qué es La verdad Podemos hacer Una tijera Que tampoco sé para qué Vale Un reloj Sombrero de cuero Una tolva No sé O sea TNT Puedo hacer sofá Con escaleras Como Ah sí También Vale Estoy viniendo aquí A ver si podemos hacer algo Pero Que va No podemos hacer nada Vale De acuerdo Vale Pues Eh ¿Qué hacemos tío? Bueno Ponemos esto aquí Y ya está Y ya lo vemos Vale Vale ¿Esto qué pasa? Hay que darle de comida A esta gente ¿No? ¡Oh! ¡Que se ha escapado! Eh, eh, eh Eh, eh, eh Comer 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 Ahí está ¿Y esta gente qué pasa? Le doy de comer, ¿no? Le doy de comer Vale, vale Voy a entrar Un momento Vení, vení, vení Venga, venga, venga Comed, comed ahí Ahí, ahí, ahí A comer Vale, vale Vale, vale, vale Esto Por una parte Bien Vale, esto Lo hemos cagado Y ya está Vale, vamos a Bueno, no podemos buscar el cerdo Porque debemos hacer aquí Otra granjita, ¿no? Otra, lo que viene siendo Otra granjita por aquí Bueno, pues vamos a traerla Hacia aquí, más o menos ¿No? Más o menos Por aquí Vale, que tenemos que entrar A los cerdos Vale, lo he cagado otra vez Tengo que poner aquí una puerta Y Guay Muy bien Las tijeras si ven para la oveja Para la lana, ¿no? Supongo Vale, 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 vale Me gusta Mira, ahí hay un cerdito Vamos a Vamos a poner La zanahoria Y lo vamos a traer Parece que es una cría, ¿no? De cerdito Parece ser Eh, ven, ven Ah, no, no Ven Hola, reina cuajo ¿Qué pasa? Ven, ven, ven Te voy a dar un hogar Ven Ven, amiguito Ven, ven, ven Vale Ven, ven No te vayas No te vayas No te vayas todavía Vale, ya tenemos Vale, esto para ti Amiguito 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 Venga, pues Vamos a buscar otro ¿No? Eh, vamos a cerrar esto Porque no quiero gallinas aquí Eh Te, 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 te No hay, no hay más Tengo que Ahí está Dos zanahoros Vamos a buscar más Que supongo que habrá por ahí más Se le saca más lana con la tijera Ah, pues Entonces luego lo hago Pero bueno, tampoco Me hace falta mucha lana Porque es que la lana ¿Para qué sirve? Si no es para hacer una cámara No, yo no sé Vale, voy a coger esto Para hacer tinte Y aprovecho Allí hay caballos Tío También podemos hacer una montura Y todo ese rollo ¿No? Vale Mira, hay un montón de cerdos aquí Tío Aquí un montón de De peña aquí Hola amigos Hola Se ha mojado en el agua Se ha escuchado como agua Tío No sé De buscar diseño de decoración Tenemos permiso No, no O sea Mira, mira La 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 Gracias por ver el video.